Para mí es una tradición familiar. Para el personal, para toda la familia poligráfica, es nuestro primer producto en sí. No es algo que hemos podido y hemos hecho un servicio y lo hemos entregado. No es algo que cada año hemos visto la manera de hacerlo mejor. Entonces el personal que la elabora no son máquinas, no son algo que las personas están prestando un botón, no están confeccionando algo. Entonces siempre tiene un toque que no es como la confección de una escultura o algo, o una marroquería completamente. Paz llega como la marroquería, tiene un toque de personalización que la persona le entrega al producto. Entonces tenemos esa parte de la elaboración de la tapa. Me han dicho, compremos tal máquina. No, 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 no. Aquí el personal es clave, porque es mi primer filtro de calidad y el producto yo exijo calidad. No nos vamos a ejemplar, los precios están muy bien. Y nos vamos a mantener en la estampa que es la mejor agenda de Ecuador.